La noticia del día para el equipo de los Yankees es que finalmente se deciden en llamar al prospecto que ya no es tan prospecto, aunque sí y no, porque ese toma y dame es lo que lo han tenido así el dominicano Esteban Floreal, dominicano haitiano Esteban Floreal Floreal finalmente es llamado por el equipo de los Yankees para sustituir a Jason Domínguez y hoy se estrena y se debuta, se estrena con los Yankees esta temporada ya Floreal ha visto acción en grandes ligas en las últimas cuatro temporadas imagínense, es un jugador ya de 25 años, un jardinero sólido que ha mostrado sus números y que en esta temporada en AAA conectó 28 cuadrangulares, 284 su promedio realmente mostrando en esta temporada en AAA que ya es un jugador consolidado a sus 25 años viene, él debutó con los Yankees desde que tenía 22 años pero realmente ha tomado muy pocos turnos, o sea, es un jugador que es elegible para ya en próximo y todavía es elegible según sus números para novato del año a pesar de que ya haya debutado varias veces con el equipo, ya se haya aprobado con el equipo y finalmente los Yankees le dan la oportunidad de subir y el manager Aaron Boone ayer declaró que bueno que Floreal iba a haber bastante tiempo de juego ahora sí, ahora sí lo cual, déjame comenzar diciendo que es totalmente injusto, totalmente injusto esto es una situación totalmente injusta para Esteban Floreal quien ha puesto los números en Liga, quien sí ha puesto los números en Ligas Menores para poder ganarse el puesto, para poder ganarse la oportunidad de probarse a largo plazo con los Yankees arriba sí, sí, lo que pasa es que ya no es prospecto ya no es prospecto, ya es un jugador de AAA suficientemente maduro a pesar de tener solo 25 años para digamos sobresalir en esa categoría pero realmente hay que ser justos también ha recibido oportunidades en Grandes Ligas quizás menos que otros quizás en menor medida pero él ha tenido algunos chances de jugar en Grandes Ligas y tampoco es que ha matado como se espera de él al béisbol del más alto nivel él tampoco ha sido un descoyante jugador de Grandes Ligas y pieses sub y baja en el que lo han tenido incluso los Yankees lo dejaron libre o sea, lo pusieron en lista de disponibles el primero de abril nadie lo tomó y lo dejaron en Ligas Menores porque tienen opciones todavía tienen opciones sobre el muchacho y él se quedó allí jugando en AAA teniendo muy muy buenos números 28 honrones más de 75 carreras impulsadas son números bien bien decentes para la categoría y ahora por cosas del destino se le da una nueva oportunidad pero no es una cosa que los Yankees digan que ese es su plan que ese es su futuro que eso es lo que ellos quieren hacer con este jugador definitivamente yo siento que para Florian no es más que una recompensa quizás a su muy buen año y a mi juicio una muy buena manera de él mostrarse realmente a este nivel no para los Yankees sino para tratar de expandir su abanico de opciones para poder digamos tener una real carrera de Grandes Ligas y no los pedacitos que ha tenido hasta ahora este ex prospecto porque ya no lo es ya tiene 25 años y su tiempo realmente y 25 años quizás no es nada hay muchos Grandes Ligas que han llegado a jugadores que han hecho una carrera llegando a Grandes Ligas a los 26 a los 27 años pero con él con él la situación ha sido ha sido clara para mí no es más que parte del desorden que han tenido los Yankees en cuanto a su estructuración y su planificación durante toda la temporada lo que mal comienza mal termina de hecho para mí es una víctima para mí Esteban Floreal es una víctima del sistema lo voy a poner así lo voy a victimizar con el sistema es una víctima del sistema sí sí porque porque es un jugador es un jugador cuyo desarrollo se ha visto truncado por esta esta falta de consistencia por parte de la gerencia de los Yankees y fíjate que se prende la controversia acá porque dice Alejandro Jiménez Florentino ustedes no quieren que Jason Domínguez brille en Grandes Ligas y ese ese programa no lo veo jamás se programa viejo de envidioso bueno no sé si no sé a quién está llamando viejo porque porque todavía no hemos llegado todavía a la tercera edad ninguno de los dos no es que no queremos que Jason Domínguez brille es que queremos que brille al contrario esta persona tú Alejandro de béisbol tú no sabes nada papá así te lo digo de béisbol tú no sabes nada y no solo te lo digo yo te lo dice Luz Sierra dice envidioso porque dicen la verdad pues no lo veas más y anda a ver un programa donde te metan en busta y te digan lo que tú quieres oír y te voy a decir algo Alejandro y esto también para muchos fanáticos que están también por ahí así como Alejandro hay lugares hay espacios por ahí en las redes sociales que no tienen ni idea de cómo funciona el negocio del béisbol y simplemente apuestan al nacionalismo para hacerle creer a la gente y meterle falsas expectativas a la gente sobre jugadores de X o Y país es decir que si el jugador es dominicano tiene que estar y el que no y si no lo ponen a jugar es un racista hay programas que dicen eso hay gente por ahí en las redes sociales que anda escudándose y dice no porque es que yo defiendo a los míos y creen que defendiendo a los de ellos es que es que van a destacar y la gente le va a decir muy bien muy bien por destacar a los de nosotros señores esto no es un tema de nacionalismo inclusive vamos a ponérselo por otro lado los que son venezolanos andan inclusive con una campaña de desprestigio de que Juan Menés es un loco viejo porque no apoya ni vota por los venezolanos que también es mentira que también es mentira no tiene nada que ver el tema de Juan Menés con los votantes venezolanos aquí nosotros lo que queremos aquí nosotros lo que hay inclusive al contrario nosotros hemos denunciado y nosotros hemos dicho en varias oportunidades muchísimas oportunidades que el sistema de desarrollo de los yanquis en los últimos años ha tenido tantos errores que muchos dominicanos sobre todo dominicanos y digo dominicanos simplemente porque hay peloteros dominicanos que están metidos que están clavados en ese limbo lanzadores dominicanos y Esteban Florial es uno de ellos y inclusive venezolanos porque Ojo Alperaza también es uno de ellos que está metido en ese en ese limbo de no saber qué hacer y eso mientras pasan los días trunca la carrera del pelotero porque el pelotero no sabe ya cuando llega un punto el pelotero llega un punto que dice necesito que me des tiempo de juego y los yanquis se ponen con ese guavineo de no saber si te subo te bajo te dejo te mando en waivers te cambio no te cambio te ofrezco por quien y mientras tanto sigue el paso y sigue el paso y sigue el paso y el pelotero llega un momento que internamente tiene que ser muy fuerte mentalmente para poder soportar todo eso caso se me va ahora el nombre del tercer avance dominicano Núñez que los yanquis votaron y cambiaron ¿cómo? Eduardo Núñez no pasó también con Eduardo Núñez el que mandaron a Pittsburgh el tercer avance dominicano se me va ahorita se me va un laxo mental se me va del tercer avance dominicano que mandaron a que mandaron a mandaron a Pittsburgh porque perdió el puesto con Giovanni Urshela o sea los yanquis le dieron la oportunidad el muchacho se lesionó los yanquis le dan el puesto de tercera base a Giovanni Urshela para Miguel Andújar Miguel Andújar Miguel Andújar le dan el puesto después de tener una temporada de competir de novato del año con Shohei Ohtani le dan el novato del año a Shohei Ohtani salen los dominicanos ¡oh! racistas no, no, no señores no le dan tuvo una buena temporada le dan el puesto a Giovanni Urshela para tapar el puestico el pañito de agua fría mientras el muchacho se recupera pero Urshela se pone palo de él y prácticamente pierde su camino en la organización de los yanquis y ahora sigue del tumbo al tambo eso es lo que pasa con los yanquis yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo y no creo que tenga que ver solamente con los yanquis y otra vez no creo que tenga que ver solo con los jugadores latinos venezolanos dominicanos del lugar que sea probablemente nosotros conocemos más casos porque estamos más cerca y tenemos más contactos con jugadores de estas nacionalidades pero seguramente con los con los americanos también también sucede hay un bien también hay un tema hay un tema hay un tema de convivencia de clubhouse de comportamiento y que no se ve dentro de las rayas de juego sino que se ve en el interno del equipo que está siendo muy 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 tomado en cuenta por las directivas por las gerencias por el cuerpo de staff coach manager etcétera 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 de poder integrarse verdad realmente como un buen compañero aceptando tu rol compadre comprendiendo de qué va tu asunto con Eduardo Núñez fue el primero que se vino a la mente fue lo primero que pasó o sea él no aceptó una vez en un sprint training que él no hizo el equipo y mentalmente él no él no no quiso saber más nada de los yanquis verdad con Jesús Montero lo mismo a la par lo mismo lo mismo pasó lo mismo pasó en menor o en mayor medida con Miguel Andújar o sea él no aceptó él no aceptó el rol la posición los cambios la manera como la gerencia y estaban estaban llevando su carrera me atrevo a adelantarme como un atrevimiento grande de mi parte que lo mismo sucede con Esteban Floriano yo creo que él no ha podido ser internamente lo que los yanquis esperan de él y voy a poner un caso de otro latino verdad para que vean la diferencia en el caso de Osvaldo Cabrera el año de Osvaldo Cabrera es malísimo muy muy mal años pero enterrando sus expectativas y lo que los yanquis esperaban de este muchacho sobre todo por lo que ya había mostrado y se ha metido todo el año en el equipo grande básicamente creo que una vez lo bajaron verdad y es por la actitud que tiene por cómo se comporta puertas adentro por su voluntad por su disposición por sus ganas de aceptar su rol de saber que no estaba haciendo lo que realmente ellos esperaban de él así que eso es algo que no está pasando solamente en los yanquis estoy poniendo el ejemplo de los yanquis porque es el más preciso que tenemos a la mano ahorita y el tema que estamos tocando con Floriano pero créanme que es algo que las organizaciones de grandes ligas están tomando muy en cuenta a veces hay movimientos que uno no entiende dice bueno pero y por qué bajaron a este muchacho y por qué lo colocan en waivers y por qué lo dejan ir la razón si si él está bateando más que aquel si él está rindiendo más que el otro qué pasó aquí el problema está es adentro adentro impuntualidades irresponsabilidades malas caras malas actitudes que como manzana podrida no la quieren tener dentro de la del saco y miren la sacan historias de estas de jugadores que les gusta la noche que les gusta la fiesta eso los identifican fácilmente y no quieren que estén cerca de algunos o sea dicen necesito separarlos porque uno me va a podrir al otro porque normalmente lo que pasa no lo ven como que el otro lo puede salvar no se ve como que el otro me lo va a perjudicar y lo separan cuando ustedes vean jugadores que quedaron fuera de roster que quedaron bajados que fueron puestos en waivers que pasó una situación que no comprenden porque comparan dentro del propio equipo rendimientos y parece que este está rindiendo mejor que aquel busquen allí en indisciplina en mala actitud o en falta de disposición etcétera 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 la razón no no